Muy buenas gente de YouTube, antes de comenzar el video quería agradecer a mi mamá, a mi cuñado, a mi hermana, a mi mamá, a mi hermana, a mi cuñado, a mi novia, que estuvieran en esta graduación, porque hoy finalmente me gradué, costó demasiado, pero por fin tengo un diploma y bueno, quería compartirlo con ustedes, ya sé que les vale, pero bueno. Y no sé, tener un diploma en las manos después de tanto esfuerzo, no sé, se siente raro, pero satisfactorio a la vez. Así que si alguno de ustedes piensa dejar el colegio, no lo haga, ¿ok? Porque yo dejé dos años y fue muy, muy mala decisión, así que por favor piénsenlo, yo nomás los motivo a seguir, y créanme que es muy satisfactorio seguir el colegio. Y bueno, seguimos con el tema que nos, que nos interesa, que es el gameplay de Half-Life, vamos a cargar en donde nos quedamos en la partida anterior. Que fue que nos quedamos acá, en la mina esta, y teníamos que buscar una salida. Pero la cuestión es que yo me pierdo más acá que en el otro laberinto, cada vez aparecen más laberintos, como me ama el juego, ¿eh? ¡Qué lindo! Te adoro, Half-Life. Por si no lo sabían, era sarcasmo. A ver. Se escucha la tele de fondo, pero bueno, no importa. Che, ¿por dónde tengo que ir? No encuentro ninguna salida. Creo que por acá ya vine. ¡Apa! Creo que no, ¿eh? Vamos a guardar. Eso fue rápido, no me esperaba encontrar la salida tan rápido. ¡Ok! 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 Ténganme, ténganme piedad. Bueno, que me van a tener piedad estos. Se hicieron desperdiciar balas. Bueno, y encima es que me va un poco lento, no puedo apuntar bien. Toma, come por negro. ¿Qué pasa por Gil? Sentado en la esquina pensando en cómo fui tan Gil. No lo canto por miedo a copyright, pero bueno, ustedes ya saben al tema a qué me refiero. Uno menos. Dos menos. ¡Fua! ¿Cuántos son? Ah, son cuatro. Ok. A ver, vamos a... No, no me quiero poner el impulse, porque... Me va a dar todas las armas. Y mí no querer eso. Mí ser legal. Uh, bueno. Si me anduviera mejor, créanme. Que podría pasarlo. Diez puntos. Ok. Vamos de nuevo. No importa. Me caí todo. Eh, me va muy lento. No puedo. No puedo. De nuevo. Ya les vengan... Los retos. ¡Muscríbete! ¡Muscríbete! Ok, sí vinieron A ver dónde se fue el otro Ok, creo que ya maté a todos, ¿no? Creo que sí No me esperaba encontrar la salida tan rápido ¿Esto qué hace? Bueno, ni idea de qué hace Ahora se supone que me perdí acá ¡Qué bonito! ¡Oh ya! ¡Qué bonito! ¿Puedo ir por acá arriba? No, no puedo El helicóptero me está cagando tiros Helicóptero del... Or... Tífera Ok, ¿qué dice? Storm Drain Hatch ¿Tiene algo que ver con drenaje esto? La verdad no lo sé Pero mayormente todas las salidas suelen estar bajo las rocas Así que vamos a buscar bajo las rocas como tanto les gusta No pensé que iba a morir No pensé que iba a morir A ver... No pensé ni nada ¿Me volví? No pensé ni nada ¿Me volví aях No voy a morir Yo acabo de mencari Tiro, me tiro sin agarrarme de la escalera. ¡Ay! Bueno, también con el LAS que tengo no me pueden culpar. Esa es mi defensa. Bueno. Dale, Gordon. ¿Querés o no querés pasar, Gordon? Dale, Gordoncito querido. Sea un buen científico. Gordoncito bonito. Bien, Gordon. No le, Gordon, vamos. Necesitamos más balas. Y más vida y más escudo. Estamos muy mal, de vida. Ok. Me había olvidado de estos tipos. A ver. No es un tipo, es una torreta, pero bueno. ¿Tendré balas para este? Genial. Sí tengo. Con esto es más que suficiente. Bueno. 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 Bueno, yo también soy enterado. A ver. LAS querido, por favor. Colabora una vez. Ahí. Bueno. Primero te disparo y después ahí me puedes disparar lo que quieras. Dije que primero te disparo yo. Ahí está. Ahora sí, disparame lo que quieras. Estos tienen una re puntería. Pero no tanto como yo. Voy a ir guardando cada rato porque estoy flojísimo de vida. No. Es lo malo de estar flojo de vida. Ay. Me mata cada rato. Vamos a esperar a que se mueva de lugar. No se mueve. Pum. Pijen. Quiere pijen. No creo que me pueda tirar ni en pedo. No. No me puedo tirar. Necesito buscar otra salida. Acá. Me quedan pocas balas y las tengo que cuidar. Así que vamos a usar esta arma mejor. Ah, hijo de tu madre. ¿Cómo supiste que venía? Te quiero ver ahora. Pum. A ver si vienen más. No le hicieron caso. ¿A quién le hacía así? Entonces. Nadie venía acá. Estaba él solo. Me parece que tiene serios problemas mentales. Ok. Necesitamos vida urgente. Ay. Yo sabía que me iba a caer. Pero lo que sea por un poco de escudo. A ver si podemos saltar. Ole. Bien. Cargamos un poquito de escudo. Lo cargé de escudo para que me lo quiten al momento, ¿sabes? Bien. Quédate y pillo. Vamos a ver si encontramos un poco de vida. Sí, perfecto. Encontramos vida y escudo. Y balas. Tenemos un bazooka. Wow. Por fin vamos a poder frenar ese helicóptero. No se quiere abrir. No importa. No necesito que abra. Necesito la ballesta. Y la bazooka. Ahí. Perfecto. Cuando está el puntero láser. Disparo. Y puedo hacer que el misil se mueva a donde yo quiera. Pero sin el misil. Sin la lucecita. Se va directamente en la dirección que yo dispare. Y aunque mueva no se te le dirige. Entonces me conviene moverlo con la luz prendida. Ojo de tu madre. Bien. Le dimos. Uno. Dos. No sé si le di. Creo que no. Uy. Me quedé sin balas. Carajo. Un portado más de nuevo. Un portado más de nuevo. Cargamos. Uno. Dos. Tres. Bueno. Creo que no es suficiente. Vamos de nuevo. ¿Dónde voy a encontrar más balas ahora? Solo tengo cuatro. Solo repobre yo. Pobrecito de mí. Ok. Se está funcionando más lento todavía de lo que ya funcionaba. Vamos a ver. Bien. Creo que le di. Uno. Uy Dios. Qué lento que está yendo. A ver. Vamos a cargar de nuevo. Esperamos que cargue. Bueno. Va un poco mejor. No me quejo. Au. Uno. Joder. Tu madre. No quiere caer el helicóptero. Ok. Vamos a jugar rudo entonces. Señor helicóptero. Vamos a ver qué hay para acá. Ay. Me caí. Vamos a ver de nuevo qué hay para acá. Vamos a ver. Pero no tanto Ahí Se me olvidaba que con shift Podía hacer que frene Freeman ¿Por qué ninguno me avisó? ¿Eh? Estoy renegando ahí para pasar Porque Freeman caminaba rápido Ahí está, vamos a ver si le podemos dar ahí No quiere caer Y con este lag va a ser prácticamente Misión imposible ¡Ay! Uno Dos ¿Dónde se fue el misil? Oh oh Estoy sin balas Freeman, ¿hacía algo? Que no sea caerte Ok Uno Bueno No sé si le di Dios Que este helicóptero está jodido Voy a ir más arriba A ver que encuentro No, me caigo Pensé que no me iba a caer Helicóptero Que yo no agarré Ese escudo Y esa vida Para que me la quites En un segundo ¿Sabes? Bueno Otra vez me caigo Por culpa del lag Sí Es culpa del lag Porque yo sé Cómo caminar En este juego Ahí Dios La verdad Ni idea Si le di Lo primero Vamos a esperar A que pase No le puedo dar Es que casi me caigo No importa No importa Vamos a seguir Ya fue Yo me voy a reencontrar Con ese hijo De su madre Y le voy a dar Una buena Archiputiza Porque esto No se queda Así A ver ¿Qué hay para acá? De los caminos Vamos a optar Por el de la izquierda Vamos a optar Guardé Cuando me quitaron Todo el escudo Genial Están matando De una forma Ah Que no pisás Písame Iba a decir algo Pero mejor no digo nada Vale Vení ¿Será para eso El bazooka? Vamos a guardar Y a comprobarlo No le hago nada Con el bazooka No es claro Es un tanque de guerra ¿Cómo le voy a hacer daño Con un bazooka? Yo ni me acuerdo Si vine para acá O qué pedo Pero Vamos a ir igual A revisar Sí Yo creo que ya vine Para acá Pero bueno Qué sé yo Hay muchos caminos Sí Ya vine Para acá Si pudiera hacer Grafitis Por lo menos Sabría donde estoy Ya sé Vamos a dejar Dibujito de balas Ok Por acá ya estuve Por acá también Quedan las balas ¿No? Bueno Sí Están quedando Marcadas Genial Entonces Ahora vamos Por acá Debe haber algo importante Acá Que están escondiendo Ellos Debe ser eso No 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 me vas a disparar Hijo de la chingada Intenta Dispararme Si puedes Atento La ventaja De que Freeman Sea rápido No No Mierda No pensé Que me iba a dar Granada Esto Alguien ya Disparar por mí Por acá Entonces A ver Vamos a agarrar esto Son granadas 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 del arma Ok Adiós Lento Ay Que brun Ok Ok Uy Que rico bailecito Te hice Ah Se puede mover Para atrás ¿Qué crees? Aquí estoy Hijo de tu madre Bien Algo más Alguien más Nadie No Ok Ok Y ahora vamos a guardar y vamos a ver por donde tengo que ir. No tengo entendido que por acá no es. Uh oh. El dios mocoso. Ajá, por acá. Uy, esta parte. Au. Ah, un campo minado, no manches. ¿Por qué no le hace efecto a las minas a este? No se vale, él también tiene que explotar. ¿Nunca escucharon de la igualdad de género? Bueno, entre monstruos y hombres tiene que haber igualdad. Si yo exploto, él también. No tiene sentido lo que dije, pero bueno. ¡Gracias!